Hey que onda a todos les habla Mark and Mex y bueno chicos bienvenidos por fin de nuevo a un video de GTA V y estoy muy 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 contento porque han sacado un DLC que se ve pero uff genial super bueno sobre todo porque es sobre motociclistas, sobre bikers y bueno estamos aquí ya preparados con el outfit obviamente este es un outfit que ya teníamos, bueno que ya existía en GTA pero bueno aquí estamos como pueden ver chicos en la oficina del Maze Bank así muy bonito todo pero bueno este bueno en este nuevo DLC como saben han agregado algo muy parecido a esta oficina donde puede ser director general o CEO que básicamente eres el presidente de un motoclub así que bueno vamos a entrar aquí por acá al internet que bueno creo que es más fácil sacarlo desde el teléfono pero bueno para que tenemos estas computadoras si no las usamos así que bueno vamos a entrar a internet y aquí como pueden ver este hay como remates hipotecarios del Maze Bank y hay todos estos que se ven aquí son básicamente bueno como almacenes o una especie de almacén como abandonados este que ya están prácticamente muy baratos por ejemplo este creo que es el más caro si mal no recuerdo no este 495 mil es el más caro y este o sea es medio millón por una propiedad bastante considerable creo que es la más cara porque por acá por Sandy Shores también tenemos hasta acá arriba pero bueno hasta acá ya está demasiado lejos la verdad y me daría una flojera impresionante venir todo el mapa hasta acá hasta el centro en moto que será muy bonito pero a la larga daría flojera así que bueno como pueden ver he estado así como loco pero como loquísimo haciendo dinero porque creí que iba el maldito motoclub o sea básicamente el lugar donde ibas a hacer así como tu motoclub iba a costar no sé un millón dos millones entonces me puse a hacer así a jugar muchísimo en estos días y pues logré reunir 12 millones que es una barbaridad así que bueno me encuentro aquí con la grata noticia de que son bueno el más caro es 500 mil dólares así que bueno vamos a comprar el más caro estoy entre este y el más caro este está como que muy céntrico pero no sé vamos a irnos por el más caro en esta ocasión que también está bastante céntrico a ver qué más se le puede poner mural vamos a ver a ver cuál será el primero me gustó muchísimo a ver este se ojo este se ve un poco como de un gusto peculiar este se ve muy bien pero yo creo que este se ve mejor si ese más 86 mil bueno pues ya que bueno chicos pasando al estilo creo que esta ha sido la combinación puedes elegir aquí como entre 6 diferentes como estilos tienes pared A, pared B, tapiz A, tapiz B que pues cambian cosas muy pequeñas aquí si cambia bastante los muebles eso se ve muy bien pero cuesta prácticamente el doble así que pues ni modo vamos a escoger esa combinación me gustó bastante emblema del club este es el emblema que tenía en la cruz que es el de default pero esta aguilita se ve muy bien así que vamos a dejarle la aguilita me gusta nombre del club o ese es un muy 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 buen este una muy buena pregunta a ver a ver chicos de nombre he decidido ponerle Hells Angels que es básicamente yo creo que el motoclub más grande y más famoso del mundo vamos a ver si se puede oh si se puede bien Hells Angels en rojo se ve bastante bien aunque no se si en negro a ver no creo que sea un poco como más robusto por así decirlo en rojo depósito de armas es que la verdad no el depósito de armas de la oficina no lo ocupo para nada así que nada no lo voy a poner taller de moto si y estoy seguro que va a costar una barbaridad 500 uff bueno creí que iba a estar más barata esta cosa ya llevo un millón 463 mil pero bueno vale la pena así que creo que ya está todo bien por fin y vamos a darle a comprar después vamos a ir por unas motos vamos a ir por ropita vamos a ver también las armas así que bueno no perdamos más tiempo y a comprar y adiós un millón 463 mil ok volver al mapa así que bueno vamos a comprar las motocicletas vamos a comprar una una de una vez a ver creo que de las motocicletas la que más me gusta es este como tricicleta por así decirlo porque tiene tres llantas no sé la verdad no sé si sea potente bueno aquí tiene un motor suerte según esto pero o sea se ve muy diferente cosa que me encanta y creo que es estoy entre esta y la western zombie chopper que se ve muy muy bien pero bueno vamos a comprar esta en rojo a ver vamos a ver cómo se ve en rojo vamos a darle a comprar y oh mira se puede poner aquí en sede de club de hawkwick ok ahí mero 210 mil vaya bueno está un poco cara aunque esta está más cara pero bueno vamos a la ropita las armas y vamos a ver qué más tiene este dlc por ofrecer chicos o chicos algo que estaba leyendo es que dice que según mientras manejes tu moto favorita tu muñeco o sea tu personaje va a cambiar así como de estilo se va a ir vean cómo se va esta es como la moto que más me gusta la verdad de las que tengo o de las que tienes ahora y vean cómo maneja o sea qué es esa forma de manejar y esta moto se escucha hermoso pero a ver creo que hay otros estilos para estar así como con tu moto a ver déjenme ver tu 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 estilo de caminar no bueno en teoría nada más es con tu moto así que bueno maneja como muy muy tranquilo muy tranquilo el señor vamos bien rápido con una moto bien escandalosa y se puede dar el lujo de manejar con una mano cállese ok vamos a entrar a ver qué tantas armas hay porque según hay muchas armas nuevas cosa que me impresiona la verdad sobre todo pistolas a ver bueno esto ya todo lo tenemos todo lo tenemos por acá así generalmente las novedades están a la derecha así que vamos para allá ok o mira 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 ojo ojo o este bien hacha de batalla lanza granadas compacto la trata su hizo su su difícil uso con una mano al volante problema resuelto ok bueno a ver escopeta automática imagino que también es con una mano parte de motociclistas vamos a comprar esta y a ver que más nada más se le puede cambiar el entintado ok vamos a ponerle un que será un rosa no un naranja la llave de tubo este se ve impactante ya tengo como 10 armas de combate cuerpo a cuerpo y con estas ya tengo 12 y su metralladora mini a ver se preocupa por los pobres parte de motociclistas ok vamos a un cargador empleado y vamos a ponerle doradito se ve bien así que bueno prácticamente esto y la escopeta de cañón doble son las nuevas y si me parece que ya ok fueron como unas 4 o 5 o no acá hay más creo que hay más que hay más que decirle a alguien dos veces con eso ok taco de billar oh bien 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 lo vamos a comprar ok ya lo tengo 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 si bien armas muy muy buenas y este que es aquí que es aquí bueno no se que haga aquí pero vamos antes de que nos mate corre 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 vamos ahora si directamente al motoclub a ver bueno antes de entrar aquí justamente al motoclub que está aquí a ver dónde está ok creo que está acá atrás oh bueno la localización está o la locación está genial eh muy muy céntrico no tan céntrico como la oficina del maze bank pero si bastante céntrico ok bueno antes vamos a hacer una escala súper técnica y súper rápida a la como se llama a la tienda de ropa para ver qué nueva ropa hay que me imagino que debe haber una burradisísima de ropa nueva y bueno vamos a escoger algo un poco más llamativo que no sea así todo negro y de piel aunque se ve bastante bien a ver veamos veamos si hay algún conjunto o si hay conjuntos de motociclistas ah oh bien bien esta se ve espectacular ah más o menos más o menos bien no no me gusta no me gusta esta se ve muy bien el zombie estoy entre el zombie y este hijo hijo yo creo que voy a comprar el zombie porque me gustó muchísimo la chamarda ok aquí accesorios para la cabeza me imagino que también bueno hay paliacates o cascos de motocicleta nuevos estos no me gustan así que sean como abiertos aunque este se ve bastante bien me gustan que sean cerrados la verdad los cascos oh que bien se ve este este se ve definitivamente mejor a ver dios mio pero que caros están ok si me gusta muchísimo este casco así que vamos a comprarlo oh bien 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 nada más que malote se ve oh se ve muy muy bien vamos a entrar sin la moto porque no quiero que se me guarde aquí de momento la moto o sea se pudiera pintar la fachada porque está muy fea a ver veamos que tanto tenemos aquí tenemos un bar dice que es Malk de Liberty City se ve muy bien ese mural invita a algunos aspirantes y cuando se unan establece la jerarquía eso es algo que de verdad me encantaría y una escolta ok eso es lo que me interesa tener más dinero más dinero ok bueno tienes así como misiones adentro de tu motoclub ojojo bien bien la verdad no utilizas para nada la artillería así que no es básicamente lo mismo que en el CEO tienes así con tu computadora con tu red privada de mercancía ok perfecto algo que sí me gustaría es que no sé que alguien o sea tener así como algunos de ustedes en el club o sea en este club que acabo de crear sería muy muy bien pero así necesitaría alguien que estuviera así que en este club y que sea activo así que si a alguien le interesa o algo no sé nada más con mandarme un mensaje a mi gamertag que es este marcanmex aquí esta vez como pueden ver en xbox one porque no tengo xbox one así que mi motito nueva dios mio que fuerte se escucha esto escuchen de nuevo a ver silencio bien vamos a modificarlo a ver que tanto se le puede modificar el color está bien pero no sé no me gusta el blindaje no se me da una flojera tremenda ponerle blindaje dios mio que caro está todo esto llamas rojas pero voy a hacer la motocicleta negra si vamos a ponerle ta 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 a ver porque también me faltan no placa negro después se la modifico en el app de iFruit color principal a ver no sé si mate negro o metálico negro yo creo que le voy a poner mate mate negro si se ve muy muy bien ok transmisión pues cuarenta mil vámonos ya ya bajé de los diez millones turbo cincuenta mil vámonos y ya vamos a probar la carretera chicos porque no bien dicen que el tiempo vuela cuando te diviertes chicos y ya es de noche son las nueve y fracción y vamos en la carretera dios mio esta cosa hace un ruido adictivo la verdad escuchen un ruido muy 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 grave me encanta la verdad aunque creo que es ligeramente más ruidosa la moto que traía que no sé cómo se llama cliffhanger creo que se llama la que tenía antes de esta pero se escucha muy bien no es tan rápida como me esperaba y por todo lo que le metí no es tan rápida pero a ver veamos a cuánto vamos ok no no tiene ni siquiera este velocímetro pero si es medianamente rápida bueno obviamente las chopper si son rápidas pero no son así como para correr son nada más como para andar así paseando muy tranquilo con tu manita ahí abajo y demás vean vean hasta las camionetas me ganan esas llantotas me encantan las que tiene atrás ok pues se ve la verdad bastante bastante bien sonidos adictivos el de la moto así que bueno vamos a ver en los próximos días que más este novedades hay en el motoclub y bueno la sede del motoclub se pueden hacer misiones se pueden hacer muchas cosas que aún no he visto bien así que si básicamente eso se ve bastante bien muy 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 bien me encanta me encanta muchísimo así que bueno chicos nada más mandar un mensaje o algo a mi cuenta de xbox one para que juguemos y demás y los invite a unirse a mi motoclub y bueno nada eso es todo chicos muchísimas gracias por ver el vídeo por apoyar con sus me gusta como siempre y yo me despido soy marcanmex y nos vemos en el próximo vídeo adiós